qué tal familia y ahí saca chequen nomás este Charger 2011 es el sxp seis cilindros automático pero trae los dos escapes por atrás y sus franjas se ve muy deportivo chequen nomás el color de los rines sus calcamonías se ve muy personalizado muy bonito carro muy amplio seis cilindros es importado tomamos tu motocicleta cuenta vente te la cambiamos por este precioso auto chequen nomás los interiores que están en buenas condiciones bluetooth su climata controles de audio en el volante y pues muy espacioso toda la familia los niños vente manejarlo probarlo Charger sxp 2011 importado hermoso diseño de calcas precioso trasero de este carrito yo te bendiga vente por él que no te lo gane